¡Ojo! La gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, señoras y señores, el día de hoy es un día muy especial para el maquinón y para mí, ya que finalmente le vamos a poner los mejores frenos posibles a este carro. Obviamente, posibles dentro de lo que se llama sin hacerle un swap de frenos, ¿no? Simplemente le vamos a poner lo mejor posible con las herramientas que tiene el carro. Pero más allá de eso, porque obviamente lo más importante es que todos nos podamos ayudar con todos, vamos a hablar sobre la importancia de tener un buen sistema de frenos, ya que muchas veces cuando modificamos un carro, o nomás la gente que lo tiene el carro para transportarse, ya para ir del punto A al punto B, subestima mucho este factor, el factor freno lo subestima mucho y realmente yo diría que inclusive es lo más importante que debe tener un carro en perfectas condiciones. Tanto así que la gente profesional del TC2000, los pilotos profesionales que corren, dicen lo más importante que usted le debe tener a un carro para correr es frenos, suspensión y llantas. Con eso usted va a poder dominar mejor su carro y va a poder hacer cosas que los otros carros, aunque tengan más potencia, no van a poder hacer. Cuando aprieta el cáliper, al frenar, al hundir el pedal, esto se va a calentar muy fácil, más también por la potencia del carro que ahora tiene, este carro en este momento tiene 90 caballos de potencia más de los que trae en fábrica, ¿sí? Bueno, señores y señores, finalmente el carro ha quedado así. Pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal, sí señores, apoyen, apoyen a su compatriota colombiano que apoya a colombianos, si usted me ve en otro país, pues listo, también apóyeme, suscríbase a mi canal, aquí arriba les dejaré otras listas de reproducción, bueno, también, obviamente, lo que le hemos hecho a este carro, también hemos hecho proyecto Survo, bueno, Nissan Sentra V13, proyecto Twingo, y también tenemos un proyecto muy interesante con AVE, entonces vayan, síganme y miren esos tips, bueno, tips, cosas que le vamos metiendo a los carros, errores, aciertos que vamos teniendo, y al final de cada video yo entro y la conclusión, pues mirenlo y si les gusta, se suscriben a mi canal. ¿Por qué es importante ponerle un buen sistema de frenos a su carro? Pues muy sencillo, aquí, o sea, en el frenado está prácticamente todo, nuestra seguridad, si usted dice, bueno, pues sí, pero es que yo voy despacio, en caso de una emergencia no lo va a poder frenar. Si tú tienes mal el sistema de frenos de tu carro o no funcionando correctamente, pues lo primero que vas a notar va a ser que a la hora de frenar, una de dos, o vas a sentir una vibración en el freno, si una vibración en el freno, o que se transmite del freno también al volante, vibración en el freno, vibración en el volante, también eso va a estar acompañado de que a la hora de hundir el freno se va a sentir, pues, que el freno se hace presión, pero no está correcta, o sea, no está deteniendo al carro en el tiempo que tú esperas, es una frenada muy larga que está desarrollando el carro. Obviamente, aunque tú digas que vas andando con prudencia o algo, siempre puede haber un imprevisto en la vía, y si no tienes al óptimo este sistema, pues obviamente puede suceder un problema que sea que no alcaldes a frenar al tiempo y te estreches. Por esto es necesario cambiar líquido de frenos una vez al año o, si usted usa el carro más pocas veces, una vez cada dos años. Pero también está lo que vamos a hacer en el siguiente video, que ya es la parte mecánica como tal netamente, que es cambiar el disco de freno, tenerlo en buen estado el disco de freno, y también las pastillas de freno que sienten bien sobre el disco, para así generar una buena presión de frenado. También recordemos que las campanas de atrás de los frenos traseros, la del freno de mano, también llega a ayudar en cierto punto a la frenada, o en autos que solamente tienen freno de disco adelante, pues, si ayudan en la parte de atrás totalmente al frenado. Son las encargadas, las campanas de freno trasero, de hacer frenar el eje trasero de tu auto. Si usted va a iniciar un proyecto con un auto, o va a usar un auto para correr, lo primero que usted debe hacer es asegurarse que tenga bien los frenos. No solamente por seguridad, sino por rendimiento en la pista, o en alguna rodada que tenga muchas curvas. Y si tienes pensado subirle la potencia a tu auto, considera mejorar en los frenos, comprando discos ranurados, ventilados y perforados para tu auto. Si ustedes tienen el dinero de hacerle un swap de frenos, comprarle digamos un kit Brembo con todo, y caliper nuevo, mortazas, no de todo, bueno, a bien puedan, pero pues solamente ya el presupuesto de su vida, demasiado. Para hacerle el cambio de discos de freno, vinimos a ATA, Asistencia Técnica Automotriz, ¿Sí, señores? Y bueno, aquí le vamos a hacer el trabajo. Recuerden que estos más no solamente trabajan frenos, trabajan refrigeración, trabajan aceite, trabajan de todo lo que ustedes quieran, teme eléctrico, toda la cosa. ¿Listo? Miren la diferencia. Este disco, este disco no es que esté malo ni nada de eso. Este disco está súper bien. Está en un estado yo le pondría 90 sobre 100. Solamente tiene unos 3.000 kilómetros de andado, ¿sí? Pero es sólido. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? Cuando aprieta el caliper, al frenar, al hundir el pedal, esto se va a calentar muy fácil. Más también por la potencia del carro que ahora tiene, este carro en este momento tiene 90 caballos de potencia más de los que traen fábrica, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando ustedes frenan con este disco a alta velocidad, se calienta muy rápido, ¿sí? En cambio, este de acá no se va a calentar tan rápido, porque bueno, aunque los dos son ventilados, ¿sí? Ambos discos son ventilados. Ahí no va a haber ninguna diferencia. Pero, estos huecos ayudan a que refrigere mejor. Y no solamente eso. Estas ranuras, junto con los huecos también, o sea, los huecos cumplen una doble función. Refrigerar más y limpiar la pastilla del asbesto que tiene, ¿sí? Porque claro, cuando ustedes, perdón, el asbesto no, bueno, la cerámica, el material, el material de la pastilla, estos son de cerámica, perdón. Cuando ustedes aprietan acá, miren que de hecho aquí ya hay material, ¿sí? Por lo tanto, va a frenar mejor y también ventila mejor. El proceso de instalación es muy sencillo. Simplemente saca la rueda, se saca el cáliper, después de eso se cambian los discos. El disco sólido por el disco ventilado y ranurado. En mi caso, no lo cambiamos porque el carro estuviera presentando una falla en el frenado, sino que simplemente, pues, por mejorar el rendimiento de los frenos al ir a la alta velocidad, ya que este carro, pues, tiene más potencia de la que viene de fábrica y, pues, me gusta correr. Entonces, pues, por eso se le mejoran los frenos. Bueno, se cambian los discos y después de eso, si las pastillas aguantan, se pueden lijar para que agarren otra vez la cara del disco de manera perfecta o, si ustedes prefieren también, pueden cambiarle las pastillas, que es lo más recomendable. Le cambian pastillas y le ponen pastillas nuevas para, pues, que sienten perfectamente con la cara del disco de freno. Pastilla con la cara del disco de freno. Bueno, entonces, aquí tenemos las bandas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? Esto se puede abrir o cerrar dependiendo de lo que graduemos acá. Miren, si en que tienen los dientecitos, ahí se le está devolviendo eso. Entonces, ¿qué está haciendo? Está cerrando en este momento, está cerrando para poderle meter ahorita bien el tambor, que sería este, ¿sí? Estas bandas están nuevas, fueron las que acabamos de comprar. Ahí está devolviendo ese rodillito que va así, lo va devolviendo. Si ustedes lo mueven hacia allá, hacia el frente, hacia adentro del carro, pues, abren las bandas para ajustar el freno de mano. Y, si lo devuelven, pues, va cerrando las bandas. Entonces, aquí ya lo movemos hacia allá, hacia allá el rodillo, pues, para ir ajustando el freno de mano. Bueno, la idea es que quede a tres tags. Uno, dos y tres. Si queda cuatro, ya queda muy suelto. Y acuérdense que el que teníamos antes de cambiar las bandas, estábamos a ocho tags. ¿Lo pueden creer? Estábamos a ocho. Bueno, vamos a ver, la idea es que quede a tres, o sea, ajustando esas banditas. Una vez terminado el proceso, pues, simplemente se vuelve y se coloca el cáliper, se sella todo, se vuelve a colocar todo como está y se pone la llanta y listo. Y el carro tiene que quedar frenando muchísimo mejor luego de haber asentado pastillas durante unos 50, 100 kilómetros, más o menos, de distancia de asentar pastillas. Bueno, después de ajustar el freno de mano, miren, quedó con uno, dos y tres. Ahí quedó con los tres tags. Pues para que vean que quedó perfectamente el carro. Bueno, señores y señores, finalmente el carro ha quedado así. Como se pueden dar cuenta quedó hermoso y divino. No es solamente la pinta, si obviamente se ve muchísimo más agresivo. No es solo eso. También es una cuestión de rendimiento más que todo. O sea, en verdad no me importa, el carro ya tiene la suficiente presencia, no hay que mejorar de nada de presencia. Se ve más agresivo, sí, pero más que eso es el tema del rendimiento. Mejora mucho el rendimiento, ya en las curvas se puede frenar más encima, ya no vamos a tener el problema del calentamiento en los discos, aunque de pronto cuando le pasemos los 300 caballos de potencia, la rueda, como pasemos ese umbral, de pronto en una candeliada medio larga se puedan empezar otra vez a poner al rojo. Entonces lo que podemos hacer, tengo otra solución para eso, que la tenemos con el parcero M Garage, ese man es un gran preparador de carros, tiene muy buenas ideas para los carros, con él tenemos una idea para ponerle más refrigerado a los discos, pero bueno, después se las estaré mostrando. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, esto tiene un costo, importaciones, ustedes saben, toda la cosa, ya tengo el contacto en Estados Unidos que trae los discos, por si alguien necesita unos discos ventilados para Genesis, les tengo el contacto, entonces los puedo ayudar a traer, todo más o menos dependiendo con quién me importe, toda la cosa, la instalación, todo eso, ronda los 2.500.000 pesos, ¿por qué? Pues porque son los 4 discos, son discos de buen tamaño, son de 320 milímetros, entonces pues obviamente son más grandes, pero esto nos va a ayudar muchísimo a frenar, a que digamos, el candeleo pueda ser más largo, ¿sí? Porque digamos, a veces los discos sólidos tienen esa cosa, y es que un disco sólido no te va a permitir candelear tanto tiempo porque los discos se calientan rápido, pierden adherencia, se empiezan a quedar sin frenos, ¿listo? o empiece a vibrar el carro porque se empieza a pandear el disco mientras está caliente. Entonces, realmente con esto hicimos una gran mejora de performance, también tenemos, bueno, sigue mejorarle un poco más las llantas, poner unas llantas de mejor tridwear para pues mejorar un poco el tema del cuarto de milla, ya saben, estamos en 15.1 segundos, pero obviamente nos toca sacarlo casi como en un semáforo de Bogotá el carro, a 2.000 revoluciones, entonces pues realmente estamos perdiendo unas décimas ahí en la arrancada y lo podemos arrancar duro porque tenemos buenas llantas, vamos a bajarnos a los 14 con toda seguridad. Y recuerden, si necesitan discos ventilados, yo se los puedo, ventilados, ranurados y perforados, yo se los puedo ayudar a ustedes a conseguir, listo, nomás escribanme aquí abajo como Vicentico Raya al piso B13 en Instagram, me escriben y yo con mucho gusto les podría ayudar y orientar. Y bueno gente, fíjense, espero haberlos orientado un poco más sobre los discos de freno, lo que ustedes le tienen que meter a su carro, y bueno, nada, espero les haya servido este video, regálenme un like si te gustó este video, nos vemos en un próximo video, ¡Chao! Chau!